Y mucha atención, la madre de un niño que padece una enfermedad huérfana y rara, vende manillas a 4 mil pesos con el fin de recaudar fondos para comprarle una casa a su hijo y mejorarle así su calidad de vida. Aquí está la historia en CNC Noticias. Steven Pulgarín Buitriago tiene 12 años, padece hidrosiringomielia, una enfermedad neurológica rara caracterizada por la presencia de líquido dentro de la médula espinal. Es una enfermedad crónica progresiva que deteriora cada día su calidad de vida. Bueno, ahora eso ha sido un proceso muy largo porque en estos dos años ha tenido muchas hospitalizaciones donde en unas partes han dado un diagnóstico, en el otro dicen otro, lo único que es que lo han operado dos veces de la columna de médula anclada y está pendiente por definir una cirugía de médula espinal donde le pueden retirar la siringomielia porque tiene líquido cefalorraquidio regado en su columna. Para mejorar su calidad de vida, su mamá sueña con comprarle una casa, pues en la que vive actualmente no cuenta con baño interno y le dificulta a Brian acceder a este. Hace dos años yo vivía en una finca y me tocó desplazarme hasta el casco urbano, en la casa donde mi mamá paga rendo, para poder estar con el niño y estar más cerca de los médicos. Entonces, ¿el objetivo de mi campaña cuál es? Conseguir una vivienda digna para el niño porque donde estamos es un poco estrecho, no tenemos realmente, mi esposo y yo no tenemos con qué pagar un arrendo. No podemos tampoco meternos a un auxilio de vivienda programado porque lo que él gana no nos da para sostener. Entonces, la campaña mía es conseguirme cuatro mil donantes que me donen diez mil pesos, pero que a la vez estos donantes no van a sentir de que me los van a regalar, sino que van a recibir algo a cambio. Mi hijo y yo elaboramos unas manillas en mostacilla, entonces la idea es que cada persona que nos done esos diez mil pesos, nosotros les vamos a entregar una manilla en agradecimiento y como dando un mensaje a la gente de que todo no tiene que ser regalado, que a uno tiene que enseñarle a pescar, no darnos el pescado. Ahí mi mamá paga rendo, entonces ella nos dejó pues un cuartico para que pudiéramos estar con el niño. De hecho, tres veces el niño ha sido hospitalizado el año pasado de urgencia y si no hubiéramos estado en la, en esa casa el niño no habría alcanzado a llegar porque el niño tuvo, ha tenido tres episodios de disfagia, entonces si no llego rápido a la clínica, él se puede morir porque bronco aspira. Su campaña avanza poco a poco, pero firme, pues solo importa el bienestar de su hijo. Yo aspiro a recoger 40 millones de pesos con esos cuatro mil donantes, con eso aspiro comprarle una vivienda digna que poco a poco yo puedo irle mejorando al niño. El niño me toca bañarlo en el patio porque el baño de la casa no es adecuado para él, entonces a él le da mucha pena porque pues él es un niño que ya está grandecito, tiene que usar pañales. El cuarto me toca compartirlo con mis otros dos hijos, aparte pues también quiero pues rescatar la labor de mi esposo. Mi esposo lleva dos años solo en esa finca, él queremos estar juntos, unidos como familia, como Dios nos ha formado y porque el niño por las noches me dice extraño a mi papá, yo quiero el abrazo de mi papá, pero el papá pues tiene que estarse allá trabajando. Quienes deseen colaborar con la compra de la manilla por la vivienda para mejorar la calidad de vida de Brian puede comunicarse a los números 318-215-7354 o 317-720-0630.